Vuestras ideas han sido recogidas en esta publicación, que es vuestra publicación, y que solo busca el consenso y la integración de todos los diferentes puntos de vista. Porque, a pesar de que los representantes públicos debemos decidir los pasos a dar y los técnicos el cómo darlos, no entendemos la construcción de Castellón sin partir de la voluntad social. Por eso, este no solo es un libro sobre urbanismo, sino sobre participación, en el que aprendemos de nuestra historia, aprendemos de los aciertos y, desde luego, también de los errores. Es para mí un orgullo que asumo con responsabilidad el participar de forma directa en la definición del espacio que compartimos en una ciudad que se ha hecho a sí misma.